Si me vuelven a empujar al final de la carrera Te juro que voy a tirar la silla contra el monitor Sácame las manos de encima No me toques que haré el p... Cabecié la corona en vez de agarrarla Si es el hexágono, es tan fácil salto, un asalto, otra, uy le re, me voy abajo Estoy en el equipo amarillo Encima me tocó el fulbito Seguro me voy al lobby Llegué a la final Crucé tantos obstáculos que ya no puedo recordar Y veo la corona esperándome Pero hay algo que me evita correr Estoy tratando de llegar Pero el destino tiene un plan Me mandan las pelotas que me peguen Y la con... Vino el amarillo y me quiso correr Tengo tantos huevos que no se que hacer Paso cuando quieran PMW Después de esta ronda Es tan tonto Como me roba la cola si no está cerca mío Y yo tengo que pegarme como en el colectivo Viste y no era pico cuando estamos todos juntos Y siento el oraculo de todo el mundo Cerca de tu... Esquive las hélices y todos los obstáculos Que el juego presentó Y acá estoy Esperando el juego Que decida si soy el campeón O no Se perdió conexión con el servidor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!